Perdóname Sin ti más de lo que puedo dar Si ligo cuando suerte boca está Si uso cuando tú me necesitas más Perdóname Si los celos te ha tardado una vez Si no soy a quien tú te mereces Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Eres tú Perdóname 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 perdóname, 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 si hay algo que quiere eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, y no busques un motivo ni un porqué, simplemente subjetivoqué, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname.